Música Seguir siguiendo la Y coquetear con la intuición Empiézame la que no me la sigue Música Seguir siguiendo mi corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y Seguir soñando bien mejor Seguir creyendo que hay un Dios Que me enveje de un tiro en la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis vidas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico como canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días por venir por este brindis para mí Por regalarle la intuición a la alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Tantos prostejos recibí Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas escribí Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero aquí estoy Por esos días por venir por este brindis para mí Por regalarle la intuición a la alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Por otra noche como esta doy mi vida Por otra noche como esta doy mi vida Por regalarle la extensión a la alma mía Por dos días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo mi guitarra Y canto fuerte en mis plegarias Y al paso pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo mi guitarra Yo me abrazo mi guitarra Y canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días por venir por este brindis para mí Por regalarle la intuición a la alma mía Porque los días se nos van Porque los días se nos van Y nos van a hacer desarrollar Espero que sea sagrado rayando el sol Después de hoy tenemos a Luis Después de Luis tenemos el toyo Y luego a Chava Así que traiganme sus canciones Porque si no me los brinco Se vale pedir, se vale cantar Se vale pedir, se vale cantar Se vale pedir, se vale cantar Rallando el sol Me despedí bajo la brisa y me acordé de ti Llegando al puente, del puente me devolví Bañado en lágrimas, las que derramé por ti Bonitos ojos, los que tiene esa mujer Bonitos ojos, que tiene para querer Irá y por ahí diluíces, que a mí me robó el querer Hay esperanzas, que labra y que de querer Bonitos ojos, los que tiene para querer Bonitos ojos, que a mí me robó el querer Hay que esperanzas, que labra y que de querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!